A mí la radio me impresionó desde niño, por mi casa visitaba mucho a Alfredo Ibarg Hoffman, Azteca, un locutor de la CEMENOTACAN, que por su presencia y por su elegancia realmente era un hombre envidiable y yo soñaba con algún día trabajar en la radio. Pero bueno, el triunfo de la revolución que fue cuando comencé a trabajar con 15 años de edad. Comencé en el Ministerio de Bienestar Social, totalmente en el Ministerio de Industria, y no fue sino hasta 1992 que comencé a trabajar en Radio Cadena Gramonte como subdirector provincial. Fue una época muy linda, pero me pude dar cuenta de que la fecha del inicio de la radio en Camagüey no se ajustaba a la realidad porque yo tenía la la afición de la investigación. La inspiración de la poesía me vino trabajando en el Sindicato de la Cultura. Ahí trabajaba conmigo Benito Estrada, que es un gran decimista, y realmente quise emular con él y comencé a escribir poemas. Creo que en el libro que me publicaron en el 2014 de poesía, precisamente el primero, es uno que le dediqué a mi hijo cuando tenía solamente dos años de edad. Y por eso después tuvimos un encuentro aquí en la unidad con el Movimiento de los Poetas del Mundo. Tú participaste también. A partir de allí le regalé un libro a uno de los poetas, se interesaron, me aceptaron como miembro del Movimiento de Poetas del Mundo y entonces ahora me considero poeta también. Y como diseñador comencé a trabajar después que me jubilé en la oficina del historiador. En este año se publicó mi libro Locutores Cubanos por la Unidad General de América. Ese libro realmente yo pienso que le falta algo porque aunque habla de todo el proceso, de la historia de la locución en Hispanoamérica, dentro de esto está también el inicio de la radio en Cuba. Y sobre esto hasta ahora no hay pruebas testimoniales. O sea, no se han podido encontrar documentos que prueben el inicio de la radio en Cuba. O Carlos López en su libro habla de testimonios verbales que le ofrecieron testigos de la época. Pero a mí me gustan siempre los documentos porque son los que realmente me dan la veracidad. Y estoy trabajando en eso, precisamente en hacer ese capítulo que bien se le puede añadir a este libro que establece Locutores Cubanos o quizás se pueda publicar independientemente. Gracias por ver el video.